Les voy a contar el caso más difícil que he tenido en toda mi carrera como manicurista en todos estos años y la verdad es que así como tú ves esta uña, así como tú ves en esas condiciones, tenía 7. Cuando esta chica me hizo la cita yo no tenía idea de que cuando ella llegara yo me iba a encontrar con esto. Ella me hizo la cita por Instagram, yo ese día la atendí, pues cuando ella llegó la invité a pasar y demás. Cuando yo me senté a la mesa y ella me enseñó sus uñas, me enseñó sus manos, yo dije cómo voy a trabajar aquí. Pero esto no queda aquí. Cuando la chica se percató de que yo me asombré porque realmente no tenía idea de que en estas condiciones venían sus manos, prácticamente casi que comienza a llorar y me dice, es que me voy a casar en dos días y he buscado salones, he ido a tantos lugares y nadie me quiere trabajar. Todo el mundo me dice que no es posible, que yo aquí no hay uñas, que cómo me van a trabajar. La chica de verdad que estaba tan afligida y aquí fue donde de verdad se despertó tanto amor en mí por lo que yo hago y le di tanto valor porque somos parte importante de momentos como estos. Ella ya estaba a punto de casarse y estaba desesperada porque quería dar el sí con unas bonitas uñas. Así que yo lo primero que hice fue hacer una preparación, limpiar muy bien zona de cutícula y vean que de lo poquito que había, traté de crear una simulación de una uña natural. Hice como una pequeña prótesis con muy poquito producto porque imagínate que aquí tenía que ser demasiado precisa. Yo la verdad es que acepté el reto más que todo porque me puse en su lugar y la pude entender. Luego que hice mi pequeña plataforma, traté de acomodar el molde lo más que pude. Aquí utilicé moldes pequeños, estos son de la marca The Organic, que tienen un material bastante suave y se adaptaban bastante, digamos fácil, a la prótesis que habíamos hecho. Logré hacer una extensión, logré trabajar un largo bastante bonito. Quedaron como un largo dos y medio porque luego al limar siempre bajan un poquito. Yo a todo esto le dije no te puedo ofrecer garantía, pero por lo menos estoy segura que si te vas a casar en dos días vas a poder lucirlas muy bonitas y vas a poder sentirte segura cuando muestres tu mano y te vayan a poner tus argollas. La verdad es que cuando ella vio que sí estábamos logrando hacerlo, no se imaginan su cara y la felicidad que tenía. Yo en este caso utilicé primer de Super Nails, el que contiene ácido, para lograr mucha mayor adherencia y que de esta manera pudiera ella lograr extender el tiempo que le iban a durar. La verdad me tardé aproximadamente casi cuatro horas en hacer algo muy sencillo, pero ella se fue feliz y logramos un lindo cambio. De siete uñas que no tenía, te voy a mostrar el resultado. Logramos dar esta apariencia que no es la más perfecta, pero sí fue un gran cambio. Y ella se fue feliz ese día porque logró su objetivo. Y ya no iba a tener esa vergüenza a la hora de que le tomaran sus fotos o que mostrara sus manos en ese evento tan importante. ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Te hubieras atrevido a decirle sí, vamos a intentarlo? ¿O crees que definitivamente no lo hubieses podido trabajar? Yo pensé que no lo podía hacer, pero dije que sí y este fue el resultado.